¿Te preocupa que la habitación de tus peques sea aburrida, triste, apagada? Con los stores personalizados de Cortinas.es podrás transformarla en un rincón mágico, lleno de vida. Un espacio que alimentará su imaginación y estimulará su creatividad. Con nuestra ayuda conseguirás la decoración soñada para tus hijos. Como somos fabricantes, tendrás un store de las medidas exactas que tú necesites y personalizado por completo a tu gusto. Añade el nombre de tus hijos al store. A ellos les encanta. O cambia el color de algún elemento del diseño para que combine a la perfección con el resto de la habitación. Todo es posible. Olvídate de stores de medidas estándar, con un diseño que no puedes cambiar y que no se adaptan del todo bien a tu ventana. Sabemos hacerlo mejor. Hablemos ahora de lo más importante, la seguridad y salud de tus hijos. Nos preocupa tanto como a ti. Por eso, utilizamos solo tintas HP de última generación con base de agua, que no incluyen los fuertes disolventes químicos que son el ingrediente principal de otras tintas más baratas, de menor calidad. Estos disolventes, además de ser peligrosos para la salud de tus hijos, huelen fuerte y mal. Por el contrario, nuestra tinta es inofensiva, no desprende ningún olor y es respetuosa con el medio ambiente. Para tu tranquilidad y la nuestra. Además, en el proceso de impresión, buscamos obtener siempre la máxima calidad y no ahorrar costes. Imprimimos dando 12 pasadas, que es mucho más de lo habitual, y gastamos tanta tinta como resulta necesario, para conseguir colores súper vibrantes y llenos de vida. No te conformes con menos. Crea un rincón mágico para tus hijos con los stories infantiles de cortinas.es.